Malos tiempos para los liberales. Quienes defendían un estado mínimo le exigieron protección total durante la pandemia. Quienes creían en una globalización sin alma y en las supuestas bondades de una interdependencia económica sin límites, ahora hablan de soberanía, de independencia energética y de nuevas reglas. Crisis sucesivas enormes y de gran impacto se han sucedido sin casi darnos tiempo a calibrar hasta qué punto nuestros esquemas han cambiado. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre, con Daniel Basteiro. Bienvenidas, bienvenidos al quinto párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast es gracias a las socias, gracias a los socios que apoyan el periodismo de investigación y los artículos en profundidad. Sobre estos temas que no se agotan en un tuit como decimos, sobre cómo se trabajan e investigan, charlo más o menos cada semana con periodistas que los conocen muy a fondo. Es el caso de José Enrique Monrosi, uno de los periodistas que sigue de cerca los temas políticos en Infolibre. ¿Qué tal, José Enrique? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Dani. Encantado. Enseguida, enseguida vamos a hablar contigo, pero antes nos ponemos en situación de la mano de Samuel Martínez. Es la economía, estúpido. Aquí la celebre cita que se hizo famosa durante la campaña electoral entre Bill Clinton y Bush padre. Y ahora, en este mundo pandémico, una vez el virus se ha ido controlando y nuestras bocas empiezan a descubrirse, de nuevo, es la economía, estúpido. Caída histórica de la economía española. La pandemia ha provocado un desplome del 11% del PIB. Es el mayor en 50 años, el mayor desde que existen registros en 1970. La historia, esta vez, sí, han sellado el acuerdo con el que combatir la crisis provocada por la pandemia. Y, por supuesto, a las consecuencias económicas de la pandemia hay que añadir las de la guerra ruso-ucraniana. En el debate de la segunda vuelta electoral francesa, por poner un ejemplo, Macron y Le Pen se revolcaron más de una vez en arenas económicas. El proteccionismo descarado de una, que, entre otras cosas, apuesta por recortar el aporte de Francia-Europa frente al liberal Macron. Hay personas que no llegan a final de mes y cada vez es más difícil. Y lo que hemos hecho, y lo que asumo y que quiero mantener es, frente al precio de la energía, como ha dicho la señora Le Pen, el escudo. Bloquear los precios. La electricidad y el gas. Y eso es dos veces más eficaz que bajar el IVA. ¿Y las pensiones quiere contestar al señor Macron primero? Sí, me gustaría recordarlo. Ya lo ha mencionado, pero sí, hay una medida de bloqueo a la que no me opongo. Pero me gustaría salir del mercado europeo de la electricidad. Es el que nos obliga a aumentar los precios de la energía de forma espectacular. No es raro. La economía suele ser uno de los grandes temas en las citas electorales. Pero sorprende que durante la campaña francesa se haya llegado a hablar de un posible Frexit, una propuesta extrema. Monrosi, en su artículo, habla del triunfo de una nueva economía más radical, que no solo propone, sino que aprueba medidas que otrora hubieran resultado imposibles. José Enrique, ¿hasta qué punto el paradigma ha cambiado? ¿De qué novedades estamos hablando? Yo creo que el momento clave de cambio de paradigma tiene que ver, sin lugar a dudas, con la gestión de la pandemia. En el gobierno recuerdan mucho y comparan habitualmente la salida económica que se le dio a la gran recesión y las medidas, por ejemplo, la actitud, simplemente la actitud de la Unión Europea con esta crisis. No tiene nada que ver las políticas que están impulsando desde la Unión Europea con la anterior crisis. Solo estamos viendo a todos los niveles, a nivel de recortes antes, ahora con políticas expansionistas, a nivel incluso ahora de protección del empleo. Estamos viendo mecanismos como los ERTEs que van directamente en dirección contraria a la política, por ejemplo, aplicada en 2008 de facilitación de los despidos, por ejemplo. Entonces, yo creo que ha quedado de manifiesto que la pandemia ha supuesto un cambio de paradigma, no solo a nivel local, que muchas veces nos perdemos con los detalles y con los debates de política nacional, sino a nivel internacional impulsado sobre todo por la Unión Europea. A eso quería ir, porque en tu artículo donde hablas de todas esas cosas que parecían imposibles, utopías, casi pesadillas de rojos peligrosos, ahora son realidad. Y yo quería preguntarte qué tal se lleva en ese nuevo momento español con el global, al menos en Europa. ¿Es lo que está haciendo este gobierno algo que esté englobado en lo que está ocurriendo en el seno de la Unión Europea? Sí, y de hecho el gobierno saca pecho habitualmente de su política intervencionista en los mercados, por ejemplo, energético, que es una batalla que el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llevaba mucho tiempo dando en el seno de la Unión Europea, con mucha reticencia de la mayor parte de países socios. Y ahora le acaban de dar la razón con esa excepción ibérica para topar el precio del gas. Estamos hablando de intervenir mercados, de intervenir precios, de limitar precios. Ya lo hemos visto también anteriormente con la ley de vivienda en el mercado de la vivienda y ahora lo estamos viendo con el precio de la energía. Estamos hablando de limitaciones de precios que, como tú dices, hace tan solo unos años serían impensables y serían tachadas de políticas radicales y ahora empiezan a ser paradigmáticas, ya no en España, como decimos, sino impulsadas también en el seno de la Unión Europea y en países tan poco sospechosos de ser económicamente radicales progresistas como Estados Unidos. El otro día entrevistamos a Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, y decía justamente esto, que esas tesis socialdemócratas se estaban abriendo paso en el conjunto de Europa con toda naturalidad, siendo aplicadas no solo por gobiernos de izquierda, sino por gobiernos conservadores o incluso liberales. En el último debate de las elecciones francesas entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron, uno de los temas que se habló en primer lugar, el de el tope a los precios de la energía y la reforma del mercado europeo, donde evidentemente hay diferencias notables entre Macron y Le Pen. Es decir, que este es un debate que no tenemos solo en España, sino que se da en otros lugares. Pero a veces tengo la sensación, José Enrique, de que en España parece que la presencia de un partido en el gobierno tinta o tiñe a todo el Ejecutivo de un estigma, de radicalidad, de antisistema incluso cuando vemos que es pura tendencia europea, ¿verdad? Sí, y hay que decir además que en esto hasta el propio gobierno ha evolucionado, porque hemos asistido desde el principio de la legislatura a choques políticos muy importantes en base a la línea económica a seguir, porque algunas de las recetas económicas que estamos comentando ahora y que ya son paradigmáticas en Estados Unidos, en Europa, esta misma semana hemos escuchado incluso al Fondo Monetario Internacional a hablar de la conveniencia de subir impuestos. Estos han sido recetas que habitualmente Podemos, que es el partido a que te refieres, ha llevado en sus programas electorales, que todo el mundo ha tachado además como radicales y que incluso han supuesto conflictos internos con el Partido Socialista. Es decir, la parte mayoritaria del gobierno, el Partido Socialista, también se ha ido adaptando a ese nuevo discurso económico, a esa nueva tendencia económica, efectivamente, no sin lío interno, y todo a raíz de la pandemia, porque seguramente si a principio de legislatura también hubiésemos imaginado a Nadia Calviño, por ejemplo, bueno, pues defendiendo intervenciones en mercados o políticas como las que estamos llevando a cabo ahora, como de subida de impuestos, pues seguramente el propio gobierno no hubiese hablado o hubiese rechazado debates que tuviesen que ver con la subida de impuestos. Y ahora, como que empieza a tener buena prensa hablar de subida de impuestos, porque lo está haciendo Biden, lo está proponiendo también la Unión Europea, como decimos el propio Fondo Monetario Internacional, y parece claro, como tú apuntabas al principio, que la línea, el camino ahora es que después de lo que hemos vivido con la pandemia y ahora con la guerra, lo que necesitamos es más Estado y no menos, más sanidad pública y no menos, más protección al empleo, porque al final hay que recordar que si se han protegido durante la pandemia miles de puestos de trabajo a raíz de un mecanismo como los ERTE, es precisamente gracias al Estado. Ha sido el Estado quien ha estado manteniendo lo público, los salarios, los ingresos de un montón de millones de personas en este país. Ahora se abre un debate sobre impuestos. ¿Tú crees que va a ser determinante en el contexto y en el debate público de los próximos meses? Mira, el otro día algunos compañeros en el Congreso debatían sobre esto, sobre la propuesta de Feijóo, que parece que ha aterrizado como líder de la oposición con un espíritu al menos algo más constructivo que el de Pablo Casado, o intentando moderar un poco su tono. El tono es otro, eso está claro. Eso está claro. Y distanciarse un poco del Partido Socialista más en propuestas que no en la pura discusión política y en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Y para eso parece claro que la línea de Alberto Núñez Feijóo es la de la política económica. Sin embargo, mucha gente coincide en que los pasos que podría estar dando Feijóo no podrían ser, pueden que no sean seguramente los más acertados porque con esa intención de distanciarse políticamente del Gobierno proponiendo una política económica alternativa seguramente está proponiendo algo que no está haciendo nadie, casi nadie en Europa está llevando a cabo la bajada generalizada de impuestos que propone ahora Alberto Núñez Feijóo. Y el Gobierno ya le ha dicho algo, ¿no? Le ha dicho que si se bajan impuestos y por tanto se bajan los recursos con los que cuenta el Estado para mantener en pie el Estado del Bienestar ahora mismo, ¿de dónde se recorta? Que este es uno de los grandes debates que vivimos en la anterior recesión. La política económica básicamente consistió en una política de recortes. Parece evidentemente que ahora los tiros no van por ahí. En tu artículo hablas incluso de nacionalizaciones y te miras en el espejo de Alemania. ¿Es algo que veremos en España? Yo creo que no. Yo creo que no. De hecho, lo preguntamos en el Gobierno y fueron muy cautos en la parte socialista del Ejecutivo. Estuvimos hablando con el equipo de Nadia Calviño y pusimos encima de la mesa esta propuesta porque es verdad que, por ejemplo, es una iniciativa que también lleva Podemos en su programa electoral. Podemos lleva en su programa electoral una banca pública o una gran empresa de energía pública. Son medidas que el Partido Socialista siempre ha rechazado y que, por el momento, ni se plantean. Es verdad que el caso de Alemania es particular porque estamos hablando de una filial de la rusa Gazprom, cuando además el suministro energético para Alemania podría peligrar si se cortan relaciones definitivamente con Rusia. Pero ya estamos ahí. estamos hablando de un país tan poco sospechoso de ser económicamente bolivariano como Alemania, el corazón económico de Europa, nacionalizando empresas. Vamos ya con los comentarios y preguntas de las socias y socios de Infalible. Se presenta como Ángel 10 y nos recuerda que, y lo cito, está todo inventado. Solo hay que leer cómo se salió de la crisis mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Se hizo con impuestos altos, inversiones públicas, especialmente en Europa, servicios a los ciudadanos, salud, educación. Ambas cosas generaron trabajo, salarios dignos, estimuló la demanda privada, redujo la desigualdad, cerró el círculo. ¿Crees que estamos en un momento definitorio de reacción a varias grandes crisis que puede reforzar el papel de lo público o que cuando pase lo del COVID y cuando pase lo de Ucrania pues volveremos a lo de antes? Yo creo que no, entre otras cosas, porque que no volveremos a lo de antes, me refiero, entre otras cosas porque cuando pase lo del COVID y cuando pase lo de la guerra es mucho pensar cuando pase. O sea, esto no van a ser cosas... Estamos hablando de momentos transitorios que de... Sí. La vida se va haciendo en esos momentos, ¿no? Exacto. Yo no creo que, no sé, dentro de un año la vida sea como en 2019. Yo creo que 2019 no va a volver porque son dos crisis muy importantes que van a significar, sin duda, un cambio de paradigma en muchísimas cosas. Y creo, además, que está entrelazado con los resultados políticos o con el rumbo político que pueda tomar Europa en los próximos años. Ahora estamos una vez más en vilo, toda Europa, asistiendo a la segunda vuelta de las presidenciales francesas para ver si la ultraderecha esta vez sí consigue alcanzar el poder o lo mantiene Emmanuel Macron. Y yo creo que, en parte, va a depender el rumbo político que tome Europa, el apoyo a los partidos tradicionales que reciban de la ciudadanía. Va a depender de que se profundice en el estado del bienestar y en consolidar los elementos básicos de lo que significa la Unión Europea, como una sanidad pública, una educación pública, unos derechos sociales lo suficientemente arraigados como para que la extrema derecha, que es la alternativa ahora mismo, desgraciadamente, pues lo ponga todo en riesgo o no. Yo creo que no estamos en un momento más que se vaya a pasar en breve, creo que estamos en un cambio de paradigma y que va a depender de la decisión de los gobiernos, en este caso, en nuestro caso, el español, a la hora de incidir y de ahondar en esas políticas para los resultados que podamos tener en las elecciones en los próximos meses. Muy bien, pues lo iremos viendo, lo iremos contando a través de periodistas como tú en Infolibre. Gracias, José Enrique Monrosi, por hablarnos de tu artículo y del momento que vivimos. Un placer. Y gracias a las y los que nos estáis escuchando. Gracias por acompañarnos en el quinto párrafo y por atreveros a ir más allá del titular. Si sois socias o socios, sabed que esto lo hacemos gracias a que estáis ahí, a vuestro apoyo. Y si no lo sois, os esperamos, que solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias como esta. Hasta pronto. El quinto párrafo. Un podcast producido por Taller de Ideas. Redacción Samuel Martínez. Producción y montaje Santiago Valiente. Infolibre. La información que recibes depende de ti.